de violencia de género. Lamentablemente esto es absolutamente cierto. Es decir, cuando una mujer denuncia a un hombre por violencia de género no necesita tener pruebas ni siquiera indicios. Solo con que no se contradiga en su declaración policial y su declaración judicial es suficiente como para que un hombre sea condenado. Es decir, no necesita ningún tipo de prueba, no necesita ningún tipo de testimonio, no hace falta que nadie testifique y confirme o varios testigos de que esto realmente ha ocurrido. Solo con su declaración. Y señora Carril, por su experiencia diría usted que amenazar con denunciar en falso, falsamente, con haber sido maltratada, es una herramienta de extorsión habitual en los divorcios en nuestro país. Más que habitual. A ver, tengamos en cuenta que cuando un hombre está denunciado por violencia de género, denunciado ni siquiera condenado, no puede optar a tener la custodia compartida de sus hijos. Eso ya como primer paso. Es decir, se aseguran que van a tener ellas la custodia porque en el momento en el que se abre, se inicia, digamos, este proceso ya de condena previa, directamente se quedan sin opciones de quedarse a los niños. Esto sería el primer paso. El primer paso. Al no tener opción a la custodia compartida, la custodia pasa inmediatamente a ser exclusiva de la mujer. ¿Qué conlleva esto? Esto conlleva, además de tener a los hijos en exclusiva, conlleva el uso exclusivo de la vivienda familiar, una pensión alimenticia para los hijos y en muchos casos, como el que comentabas antes, una pensión compensatoria. Es decir, señora Carril, por lo que me está contando usted, vamos, que prácticamente la que no lo hace es tonta, porque es que lo tiene facilismo, no lo tiene que demostrar, se castiga de alguna manera. Es decir, si se acaba demostrando que es mentira, que la exmujer o la pareja ha mentido, ha denunciado falsamente por malos tratos a su marido, ¿se la castiga de alguna manera penalmente o queda impune? Solo en casos muy contados. Fiscalía nunca deduce testimonio, es decir, nunca denuncia porque una mujer haya interpuesto una denuncia falsa. Ellos manifiestan que esto lo hacen para no desincentivar a las mujeres que realmente son maltratadas. Con lo cual, las mujeres que son denunciadas por denuncia falsa son los casos absolutamente obvios o los casos que saltan a los medios de comunicación y que sería verdaderamente escandaloso en no denunciar. Que no pasará. Pero son contados, ¿eh? Pueden contarse. ¿Y cree usted que esto va a cambiar? Porque claro, la situación, por lo que nos cuenta, la indefensión en la que se encuentran muchísimos hombres en nuestro país es terrorífica. Si va a cambiar, yo tengo la esperanza de que cambie, entre otras cosas porque también tengo un hijo varón, pero va a tardarse muchos años y va a costar mucho. Por otra parte...